Hasta un domicilio de calle Las Heras llegó personal de la policía de investigaciones instruidos por el fiscal para realizar diligencias relacionadas con el homicidio frustrado ocurrido la noche del 21 de octubre en una casa de circunvalación Manuel Aguilar, donde un hombre recibió dos disparos en la cabeza en un presunto lío de drogas. Se trata de una investigación criminal en curso, coordinada efectivamente con el Ministerio Público. Se trata de una entrada y registro a un domicilio que tiene relación con los hechos por homicidio frustrado con arma de fuego ocurrido recién pasado el 21 de octubre, en el cual se han realizado varias diligencias dentro de la investigación criminal. Una de ellas precisamente es esta entrada y registro a un domicilio de este sector. Así que el procedimiento está en pleno desarrollo y estamos efectuando, como dije anteriormente, diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Según los primeros antecedentes, a la casa de la víctima cubrieron dos personas, quienes arremitieron contra el hombre de 42 años. Marín explicó que las diligencias están orientadas a establecer las identidades. En este domicilio no se encontró droga. Bueno, preliminarmente no existe droga, no se efectuó el hallazgo de droga, se está efectuando, como dije anteriormente, un entrada y registro al domicilio, tienden efectivamente a encontrar algún elemento, indicio, evidencia que nos pueda ligar a los hechos en materia de la investigación. También no podemos vulnerar las diligencias que se están realizando. Los antecedentes, como lo menciono anteriormente, se deben efectivamente a los hechos que estamos investigando del día 21 de octubre, donde aún la persona, la víctima, está en estado de gravedad, producto de heridas por proyectos balísticos, que le causaron un traumatismo cráneo encefálico. Actualmente el hombre se encuentra de extrema gravedad conectado a ventilación mecánica, luchando por mantenerse en vida. Y en paralelo, la PDI realiza diligencias tendientes a esclarecer este caso. ¡Gracias por ver el video!